Para que se abriguen esta noche, poco a poco fui conquistando su confianza y transformando sus vidas. Don Giuseppe. Padre, traje esto para ayudar a los pobres. Lo necesitan, ¿no? Muchas gracias, Don Giuseppe. De nada, Padre. Buenas noches. Que Dios lo acompañe. Muchas gracias. Padre Aníbal. Cuanto más cuidaba, más gente aparecía. Ayúdenos. No tenemos dónde quedarnos. Por favor, vengan conmigo. Vengan. Este vino que está sirviendo ahora es óptimo. ¿Eh? Padre. ¿Podría usted donarme algunos panes? ¿Panes, Padre? Es que los niños no tienen que comer. Claro, Padre, claro. Lo ayudaré con placer. Este padre está loco. Mira cómo está vestido. Es la vergüenza de la familia. ¿Qué gana siendo así? Padre. Muchas gracias, Don Giuseppe. De nada, Padre. Algunas personas me ayudaban. Pero también había incomprensión de otras, a pesar de estar haciendo el bien. ¿Tienen hambre? ¿Quieren un poco de pan? Jesús dijo, Si el grano de trigo no muere al caer en la tierra, se quedará solo. Pero si muere, producirá muchos frutos. El camino del amor pasa por el Calvario. Además del alimento material, sentía que las personas necesitaban con urgencia de alimento intelectual. Entre algunas iniciativas, comencé en Aviñón una pequeña tipografía, en donde las personas eran alfabetizadas y aprendían una profesión. En un mundo como el nuestro, no tener instrucción y trabajo significa estar excluido de cualquier posibilidad que pueda mejorar la propia existencia. Las personas permanecen al margen de la sociedad, obligadas a vivir en las calles, condenadas, oprimidas, explotadas, marginalizadas. Suscríbete al canal En esta bolsita voy a colocar deudas y pedidos urgentes. ¿Quién trajo esta carne? Un alma buena que desea que por lo menos hoy usted tenga un buen almuerzo, padre. ¡Padre Aníbal! ¡Padre! Hoy no tenemos nada para comer. Los niños están con hambre. Espera. Permíteme. Pero, padre, fue un regalo para usted. Ellos necesitan más que yo. Gracias. Gracias, padre. La bolsita de San José siempre estaba llena con mis innumerables pedidos. Por eso, coloqué a su lado la imagen de San Antonio, con certeza absoluta de que no habría problemas con los dos santos, pues en el paraíso no hay riñas ni celos como vemos en la tierra. Los santos tan importantes con seguridad van a ayudarme a salir de los apuros que me meto constantemente por amor a los pobres. Muchas gracias. 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 No consigo solucionar todo yo solo. No consigo solucionar todo yo. No consigo solucionar todo yo. No consigo solucionar todo yo. Queridos hermanos, queridas hermanas, niños. Hoy leeré un pasaje bíblico y me gustaría que ustedes me acompañen. Jesús se compadeció de ella. Y así, como obrero en la cosecha, comprendí aún más mi llamado, el pedido de Jesús, el mandamiento de Rogate, se tornó mi ideal de vida, el motor que animó toda mi existencia, la idea inspiradora de todas las obras. Son muchas las necesidades y son pocos los que se dedican a cambiar esta situación. Que mande obreros a su cosecha. Este pasaje está en Mateos capítulo 9, versículo 38. Pueden ustedes encarcelar a todos los pobres del mundo. Pero nunca podrán destruir el sentimiento de caridad que nos impulsa a socorrer los infelices. Siempre habrá un corazón bondadoso que alimentará a los hambrientos, vestirá a los sin ropas, considerará hermanos a los pobres caídos y abandonados. Sentirá el dulce consuelo de hacer el bien, aunque sean mendigos perdidos en las vías públicas, que es donde frecuentemente vemos que están a punto de morir de hambre. No hay cómo acabar con los pobres, pues las condiciones de la vida humana y la organización de la sociedad es tal que la pobreza no puede ser totalmente extinta. Así se los coloque en la prisión, o se los condene, o aunque se utilice en otros medios, permanece la palabra del Evangelio. Los pobres siempre estarán entre vosotros. Señor Director, que esta carta sirva para mover el noble ánimo de vuestra Señoría en colocar vuestro corazón a favor de la causa de estos débiles y oprimidos, y así ejercer la noble virtud de la caridad, por la cual tendréis las bendiciones de Dios y de la humanidad. Aceptad, estimado Señor, las expresiones de mi más sincero respeto y admiración. Aníbal, María, Difrancia ¿Qué más significa? ¿Qué más? Allah No, no, no. No, no, no. 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 No, no.